El Estado debe implementar medidas efectivas para garantizar la aplicación de la Ley de Acceso, sancionar administrativamente a los funcionarios que la incumplen y efectuar las reformas pertinentes para adecuar dicha ley a los estándares internacionales. En el año 2016, la Fundación Violeta Barrio lanzó una plataforma digital mediante la cual la ciudadanía solicitó a 26 instituciones información. De las 143 solicitudes presentadas, se obtuvieron solamente 30 respuestas, lo que equivale a un escaso 21% de cumplimiento. Los periodistas, los medios de comunicación independientes, los defensores y defensoras de derechos humanos tienen el derecho dentro de su propia función a tener libertad. En el caso de Nicaragua estamos viendo una cantidad de mecanismos abiertos y sutiles para generar este espacio, o esta falta de asfixia para que prospere el pluralismo. Entonces ahí mi pregunta está también vinculada a esta situación. De hecho, que también aprovecho de decirles que el informe anual de la Relatoria de este año ya va a tener más información sobre la situación de libertad de expresión en Nicaragua, manifestando nuestra preocupación prioritaria sobre esta situación. Gracias. 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 Gracias.